Bien, vamos a graficar una función exponencial utilizando las propiedades de la función exponencial y transformaciones de la función exponencial. Bien, entonces vamos a comenzar a hacer esta función. Tenemos la función f de x igual a 2 menos 2 a la menos x menos 3. Bien, entonces para hacer las transformaciones vamos a comenzar con la función f de x igual a 2 a la x. Bien, eso es lo que vamos a comenzar. Bien, ¿cómo vamos a hacer la transformación? Recordemos que las propiedades que tienen estas funciones serían, por ejemplo, que pasa por el punto. Una función exponencial siempre va a pasar por el punto. Cuando x vale 0 siempre va a valer y igual a 1. Entonces la gráfica tendría que pasar por ese punto. Luego tenemos que cuando x vale 1, el valor de y siempre va a ser igual a a. Bien, a la base a. Entonces tenemos que cuando x vale 1, y vale 2. En este caso cuando x vale 1, y vale 2. Bien, ese sería el punto por lo que pasaría esta gráfica de esta función. Y tenemos el otro punto que cuando x es igual a menos 1, entonces y valdría 1 sobre a. Estas serían partes de las propiedades de esta función. Entonces tenemos el punto, cuando x vale menos 1, y valdría 1 medio. ¿Verdad? 1 medio. Perdón, no he identificado. Vamos a identificar los ejes de este plano cartesiano. Tenemos el eje de x y tenemos el eje y. Bueno, entonces veamos. La gráfica, esta tendría una asíntota sobre el eje de las y, perdón, sobre el eje de las x en y igual a 0. Esa sería la gráfica de la función f de x igual a 2x. Bueno, ahora vemos que ese 2x, esta variable x es negativa. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Vean, ahorita la siguiente transformación va a ser f de x igual a 2 a la menos x. Ojo con esto. Esto es complicado. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo que va a cambiar es que va a girar sobre el eje de las x. O sea, vamos a obtener la misma gráfica, solo que inversa. ¿Sí? Como que le diéramos vuelta para acá. Entonces, este punto pasaría para este lado. Este punto sería el mismo y este punto pasaría para este lado. Entonces, esa gráfica cambiaría de ser creciente a pasar a ser decreciente. Vean, aquí es una función creciente y aquí sería entonces la gráfica de una función decreciente. Ahora, sigamos con las transformaciones. ¿Sí? Sigamos con las transformaciones. Entonces, ahora vamos a ver que tenemos que es menos 2. Entonces, aquí sería f de x igual... No, mejor empecemos con este menos 3. ¿Sí? Con el exponente 2 a la menos x menos 3. Ojo. Muy bien. Aquí ese es un poquito de problema. Veamos qué va a suceder. ¿En qué momento? ¿Cuánto tiene que valer x para que esto sea 0, para que el exponente sea 0? Dense cuenta que x tendría que valer 3 positivo. O sea que la gráfica se va a correr, este punto se va a correr 3 espacios hacia la derecha. ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Veamos. Veamos. Lo que pasa es que en qué momento menos x menos 3 es igual a 0. Entonces, vean, mejor trasladamos menos x para este lado y me quedaría que menos 3 es igual a x positivo. Entonces, x tiene que ser igual a menos 3. Puede ser que cuando x vale 0, y vale 1. Entonces, cuando x valga menos 3, y va a valer 0. ¿Sí? Entonces, la gráfica se correría. Estábamos en esta gráfica, ¿verdad? Entonces, se correría hacia atrás. Este punto se correría para acá. Entonces, 1, 2 y 3. ¿Estamos? Estoy hablando de este punto. Oye, entonces, este punto también se correría 3 espacios. 1, 2 y 3 sobre el eje de las x. Y este punto se correría también 3 espacios. 1, 2 y 3. Entonces, la gráfica nos quedaría de esta forma. Esto sería f de x igual a menos x menos 3. Perdón, 2 a la menos x menos 3. Perdón. Bien. Ahora, ahora, vamos a continuar. La siguiente transformación. Por favor, veamos esa transformación. Ahora vamos a poner f de x igual a menos 2 elevado a la menos x menos 3. Cuando cambiamos el signo, vean, aquí teníamos todas las imágenes que eran positivas. Ahora, al multiplicarlo todo por este menos 1, entonces, la gráfica también vuelve a cambiar sobre este eje. Vuelve a trabajar como la simétrica sobre este eje. Entonces, este punto que está acá se vendría para este lado. Entonces, sería 1, 2 más o menos por acá. Este punto bajaría aquí y este punto sería por acá. Pero la gráfica tendría de esta forma. Siempre es su asíntota sobre el eje de las x. ¿Sí? Siempre es su asíntota sobre el eje de las x. Bien. Ya vamos por la última transformación, ¿verdad? Porque este 2 hace que la gráfica suba. ¿Sí? Que vaya hacia arriba. ¿Cuántos espacios? 2. ¿Sobre qué eje? Sobre el eje de la y. 1, 2 espacios. Bien. Entonces, ahora sí puedo hacer la simtota, ¿verdad? Para poder graficar esto. Atención. Bien. Muy bien. Esa sería la simtota ya original, ¿verdad? De la gráfica. Entonces, entiendo que estoy graficando ahorita, ahorita vamos a empezar a graficar la función f de x igual a 2 menos 2 a la menos x menos 3. ¿Sí? Esa es la que vamos a hacer ahorita. Entonces, empecemos, ¿verdad? Que lo que hacemos es que este punto va a subir 2 espacios. 1 y 2. Este punto también, 1 y 2. Este punto subiría también 2 espacios. 1. Este punto subiría 1 y 2 aquí. Muy bien. Entonces, la gráfica vendría así. Gracias.